¿Cuál es la gran oportunidad para la provincia de Jaén? Poliva es la gran oportunidad para la provincia de Jaén. Es una feria que se celebra cada dos años y que hemos querido que la pandemia nos quite esa gran oportunidad. Por eso arriesgamos mucho cuando en primavera decidimos celebrarla, en el mes de septiembre, cuando el pico de la pandemia estaba alto y no sabemos lo que podemos encontrar en esta fecha. Por eso, afortunadamente, el nivel de contagio es mínimo y lo más importante es que una gran respuesta por parte del sector. El 100% de la superficie ofertada está ocupada, 266 empresas, representantes de 18 países y 12 comunidades autónomas de 25 provincias que no quieren preverse esta gran oportunidad, este gran escaparate para mostrar la innovación, el esfuerzo que se ha hecho en la modernización en el sector, clave no solamente en la provincia de Jaén, sino en otros territorios. Y, por supuesto, una cifra mágica, 20 aniversarios, la 20ª edición de esta feria, que no podía tener mejor inauguración que la presencia de su magistrado rey, Felipe Sector, que ha querido estar en esta inauguración, trasladando el apoyo al sector, trasladando su compromiso con la provincia de Jaén. Y, además, en un momento importante y positivo para el sector, con unos precios relativamente justos, se cubre el costo, por lo menos para los agricultores, en los que se ha aprobado un decreto de calidad, de trazabilidad del aceite de oliva, esa reforma de la ley de la cañera alimentaria, la eliminación de los aranceles de Trump, y, por supuesto, pensando en esa próxima reforma de la Policía Agraria Común, que con todo el indicio apunta a que puede ser y debe ser positiva para la provincia de Jaén, y especialmente para el alivar menos productivo, para el alivar con más dificultad, con el alivar de montaña, que tanto está haciendo en la provincia de Córdoba para que la gente siga viviendo en el territorio.